Gauchito Gil milagroso, un día yo te busqué Una plegaria elevé en busca de tu consuelo Me aferré a tu rojo pañuelo y allí la gracia encontré Oh, patriarca de la fe, a mi canto agradecido Que por todos los caminos donde tu imagen esté Con devoción y con fe, te dejo mi chamamé Allá en Mercedes Corrientes, Ruta 123 Se levanta un gran santuario de milagros y de fe Las banderas coloradas, color sangre podrán ver Y miles de promeseros que llegan a agradecer Y miles de promeseros que llegan a agradecer Gauchito Gil, yo te venero Con devoción y gran pasión Ruega por mí y por los míos Oh, milagroso Gauchito Gil Al costado del camino, ustedes lo podrán ver Al gauchito milagroso Antonio Mamerto Gil Llevando la cruz sagrada que defendió hasta morir Peleando por la pobreza lo llevaron a su fin Peleando por la pobreza lo llevaron a su fin Gauchito Gil Gauchito Gil, yo te venero Toda la fe la tengo en ti Ruega por mí y por los míos Oh, milagroso Gauchito Gil Su verdugo le decía La ley tengo que cumplir Y tengo que ejecutarte Bandolero Antonio Gil Tu hijo se está muriendo Le dijo antes de partir Pero pronuncia mi nombre que no se te va a morir Pero pronuncia mi nombre que no se te va a morir Gauchito Gil Gauchito Gil Yo te venero Con devoción Y gran pasión Ruega por mí Y por los míos Oh, milagroso Gauchito Gil Gracias Muchas gracias Patriarca de la fe Siempre agradecido con el Gauchito Gil El milagro fue cumplido Su hijo no se murió Y al costado del camino Allí donde lo mató El verdugo agradecido Un santuario levantó Donde cada ocho de enero La gente se convocó Donde cada ocho de enero La gente se convocó Gauchito Gil Yo te venero Toda la fe La tengo en ti Ruega por mí Y por los míos Oh, milagroso Gauchito Gil Oh, milagroso Gauchito Gil Música Música Música